que te da el apoyo en algún momento, ¿no? ¿Cómo me van a venir a decir a mí que Cristian Suárez dijo? ¿Quién diablos es Cristian Suárez? ¡Un pobre fracasado! ¿Tú crees que Magali Medina está siendo malagradecida con Andrés Hurtado? Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? ¡Alto, señor editor! Ya van a saber por qué. Pues Cristian nos ha mandado sus pruebas, aquellas que respaldarían su versión. ¿Cuál? De que Chibolín sí le compró los pasajes a Magali y es un notario. ¿Por qué si Magali es amiga? ¿Por qué ahora tiene miedo de reconocer? No miedo, porque no lo reconoce como lo hago yo. Yo sé por Cristian que se le organizaba los premios y todo lo demás en Miami. Que la agencia de Andrés o Andrés le regalaba para que fuera, ¿me entiendes? A los premios. A ver, a ver, uno va a ver. Ante esto, Medina, desesperada, salió a mostrar boletas, depósitos bancarios, pasajes comprados por una agencia de viajes que asegura es la que ATV maneja para todos sus trabajadores y hasta mostró lo que habló el cuestionado productor de los premios de la edición pasada. Sí, por supuesto, soy yo la persona que los compró. Nosotros compramos los pasajes de todas las figuras que vinieron. Diego Suárez obvió los audios que le mandó a Cristian Suárez, su socio en ese momento. Entonces, ya que le falló la memoria, Cristian nos autorizó a emitirlos. Cristian, ¿cómo estás, querido? Hay que hablar con este hombre de allá, sí o sí. Si no, no podemos arreglar nada porque no hay. O sea, ¿estaba misio? O sea que el productor... Y después está todo más que bien, contrato por cuatro años, amigo. La noticia de que él tendría los derechos por cuatro años más se la contaba emocionado a Cristian pues supuestamente seguirían trabajando juntos, pero por malos manejos que el tal Diego habría cometido, la gala de este año será producida por quien realmente tiene los derechos del evento en Miami, el periodista Oscar Posedente, justamente para evitar que se sospeche de que en los premios no se esté dando un juego limpio. Sí, viajaron. Los que viajaron no se fueron con las manos vacías. Con el nombre, ¿me entendés? Andrés y Magali. Vos los recomendaste, son tus amistades, son tus conocidos. Y Diego Suárez a su vez confía en la palabra de ese padrino misterioso, aquel que llama a este hombre de allá. Ay, igual que Chibolín, que habla en clave, como el chifa, la madre, etc. Parece que el exproductor aprendió el vocabulario hurtado. No creo que se haga para atrás, no creo, va, vos lo conoces más que yo. Pero quedate tranquilo, está todo más que bien. En todo caso que nos deposite la plata a mi inbox, a mi cuenta y nada, yo me encargo. Esto es muy sencillito, explicarle que aparezca en mi cuenta, yo no puedo destinar dinero para pagarle, ¿viste? Ay, 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 este tal Diego. Haceme caso a mí, que todo se va dando, ahora tenemos que trabajar tranquilos en el año que viene. Imagínate si en una semana, dos, pudimos lograr lo que logramos, imagínate en seis meses de trabajo. Callado la boca, como están haciendo las personas que están conmigo y calladitos, hacemos lo que estamos haciendo. Cristian Suárez ya no confiaba al 100 en Diego Suárez.